Hola a todos y bienvenidos al E-TECNIC que que os traigo hoy pues ya veis un vuelo de este Zinchen Z1 así que nada si no te lo quieres perder y saber más de este pequeño esperate después de la intro bueno aquí estamos estamos con este drone que me ha dado una de cal y una de arena un drone que vuela estupendamente lucha genial contra el aire bastante maniobrable es una locura pero bueno está bastante bien no me puedo quejar de él en características de vuelo no me puedo quejar en características de resistencia horrible cualquier golpecito lo vamos a desintegrar no es un drone que valga para iniciarse en este mundo ya os lo dije en la review muy blandito material la verdad que no se han comido mucho a la cabeza con el plástico y es bastante poco resistente muy poco no os lo recomiendo para nada por ese tema para iniciarse una vez que ya sepamos volar pues bueno oye mira está entretenido podemos volarlo vuela genial lucha bien contra el aire no tenemos mucha pasta queremos cambiar un poquito diseño aplastante la verdad que es muy bonito estéticamente muy bonito volando unos clips bastante bonitos lucha bien contra el aire no tenemos problema con él los motores no suelen durar mucho al quinto vuelo me ha cascado uno pero bueno no tenéis problema utiliza los mismos del W si los del W LTOYS V686 os podrían valer de acuerdo son los mismos motores porque luego para encontrar recambios de estos drones te las ves y te las deseas la verdad de este tipo de drones por eso también otra cosa que no recomiendo así que nada ya sabéis versión con cámara versión sin cámara y bueno como solo decís una imagen vale más que mil palabras ver el vuelo porque ya os digo que no lo recomiendo para iniciarse en este mundo así que nada espero que os guste el vuelo disfrutar de él igual que disfruto yo volando estos cacharritos y si os gusta ya sabéis darle like suscríbete al canal comenta comparte para que podáis seguir reyendo más vídeos más drones más cosecitos más cositas de esas así que nada hasta un próximo vídeo chicos nos vemos chau 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 ¡Gracias!